Yo ahí puse también. Ok, aprovecho y lo grabamos. Entonces, bueno, les estaba diciendo que este cliente nuestro es un cliente local, se trabaja en un territorio pequeño porque hay revendedores de zona en otras provincias, pero creíamos que íbamos a poder salir a robar clientes aún no estando exactamente en nuestra ciudad, porque son proyectos que tienen una cierta relevancia económica. Este tipo de productos, como lo ven acá, es un producto de decoración al final, ¿no? Esto es una vela, por ejemplo, y se utiliza sea para el mercado privado que para bar, restaurantes. En este caso hemos trabajado en el cliente privado, propietarios o no de casas, pero que tengan un jardín. A veces no necesariamente puede ser una casa, puede ser un balcón, cerrar un balcón, es decir, un espacio que, un poco como decía antes, ¿no? Este espacio tiene que desarrollar para prolongar el periodo de verano, y acá en Europa, en la zona donde vivimos nosotros, el invierno, la primavera y el otoño, a veces son periodos también fríos, hasta que llega el otoño, empieza a volverse ya el invierno, y ok, no hablamos del invierno, pero en la primera parte del otoño, si está cerrado el ambiente, y estamos en un ambiente exterior, desde ya que se puede utilizar muy bien el jardín. Y lo mismo pasa en primavera, es decir, estamos saliendo del invierno, hace frío todavía, pero ya con el sol que empieza a llegar nuevamente y a estar un poco más bajo, si el ambiente está un poco más cerrado, desde ya que se utiliza más. Entonces, al cliente le digo, bueno, dame... Perdón, no, que te interrumpa. ¿Y es? Ponés pantalla completa. Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón, bueno, ahí lo deberían ver mejor. El cliente le digo, como siempre, ¿no? Dame un producto que tenga un cierto valor económico, que tenga una cierta entidad en términos de inversión, ¿no? Entonces, el cliente identifica dos productos, identificamos, que después se los voy a mostrar en el sitio web. Un producto que sirve para cerrar un espacio, uno es bioclimático, tiene toda una tecnología para mantener climáticamente, hablando, el espacio que se quiere cerrar, y tiene mucha tecnología, tiene un poco lo que son las aletas orientadas y automatizadas para que uno pueda abrir y cerrar, digamos, con un control remoto, y se vuelve un producto de mucha tecnología, aparte de mucho design. Entonces, estamos hablando de un producto que, más o menos, comenzábamos a hablar por 10.000 euros. Es decir que, no son cuatro maderas puestas en el jardín, también son productos caros, pero porque también se entiende que es prolongar el espacio de nuestro cliente, ¿no? Entonces, acá como ven, esto podría ser, por ejemplo, a veces simplemente dar sombra, entonces se anexa una ventana, una puerta a ventana y da sombra, a veces podría ser esto, que esto se llama una pergotenda, no es estructural porque no, digamos, que queriendo se remueve, no hay paredes de cemento, no hay nada que sea estructural. Sí se vuelve estructural porque podría no tener un, digamos, podría ser parte del jardín y acá se decide ponerle losa, se decide ponerle de madera, un deck de madera, para armar un espacio más interesante, se podría anexar a una casa, entonces, de repente, lo que se quiera hacer tiene que ser proyectualmente hablado en línea con la arquitectura de la casa. Hay que pedir permiso a un municipio, tiene que dar el permiso a un municipio porque igual hay un impacto ambiental, y acá en Italia, como todo está atado a Bellas Artes, que es un vínculo ambiental, tienes que pedir permiso para todo, aunque sea un espacio privado en tu casa, porque no tiene que impactar arquitectónicamente el territorio, después, si está en un edificio de ya más aún, y aún siendo una casa privada, tienes que pedir permiso, y si no sale de cosas raras, el municipio da permiso, pero siempre es un permiso que hay que pedir. Entonces, se vuelve un proyecto importante. Les voy a mostrar, esperen, ¿eh? Esto, por ejemplo, también, esto es una pergotenda, les voy a mostrar el sitio web, así van entendiendo un poco cómo está hecho SDS.it. La primera cosa que hicimos hace un tiempo, hace un año y medio, tal vez un año, es rehacer el sitio web. Tenía un sitio, dio sus frutos, dio su trabajito, pero era viejito también. Entonces, se decidió hacer el sitio, rehacerlo. Un sitio más moderno, que tuviese mucho diseño, que fuese, fotográficamente hablando, muy apetecible, porque acá lo que venden son las imágenes, las ganas de pasar un verano con productos de este tipo, y acá cuando empezamos a ver, desde ya que es un producto muy emocional este, ¿no? Esto, por ejemplo, es un ambiente que se termina instalando, se arma una especie de living en el jardín, y esto se vuelve un espacio que se utiliza durante, por ahí, tres estaciones, la primavera, el verano y el otoño. También son estos, estos son espacios, en este caso, porque es un restaurante, es para el sector público, como lo ven acá, es decir, que son productos, digamos, de un cierto peso, también desde un punto de vista económico, porque tienen el objetivo de que el espacio del cliente se vuelva más importante y utilizable durante todo el año. Entonces, por ejemplo, estos son todos elementos con motores, están automatizados para que se cierran, se abren, y que hagan una serie de funciones, y que estén perfectamente integrados, como ven, con el ambiente y la arquitectura del lugar. Y acá en Italia, desde un punto de vista paisajístico, se le da mucha importancia a la arquitectura, y por lo tanto, tiene que, ya el diseño, ser a la altura de la arquitectura que tiene Italia. Los productos en cuestión, que habíamos un poco promocionado, son estos. Yo le pedí al cliente, dame un producto que tenga una cierta, un cierto valor económico, y fueron estos, que son, estos eran unos, esperen que ahora se los muestro, no, este no, bueno, el solar system no, estos bioclimáticos, esperen, uno es un producto bioclimático, que sería, sería esto, estamos hablando de este tipo de proyectos, ahora se los muestro, esta es una, porque habían dos proveedores, de los cuales uno de los proveedores también invertía dinero para empujarlo. Y estos son uno de los productos, ¿no? Estas, este tipo de estructura tiene toda una motorización, donde se puede abrir y cerrar electrónicamente, orientar la luz de una forma, para que una parte quede abierta, la otra cerrada, es decir que es un producto, tecnológicamente hablando, muy evolucionado. ¿Y qué pasa? Cuando el cliente empieza a solicitar un presupuesto, puede ser, por ejemplo, que haya que adaptar también el suelo, porque tal vez no es bonito, entonces, bueno, ya que estamos y vamos a hacer esto, pongámosle también y regamos el suelo, y pongámosle un deck de madera, y ya que estamos, hagámoslo en vez de en esta ventana, hacemos las dos, y bueno, lo que el cliente empieza a pedir como una idea, en fase consulencial o de asesoría, desde ya, este es otro producto que habíamos puesto y promocionado de otra marca, porque el cliente revende dos o tres marcas, y que tienen distintos colores, y que, digamos, el producto tiene estas características, que son todas orientables, las lamas, las, como se dice en castellano, todas estas chapas, esto es de aluminio, un aluminio muy tecnológico, y hace que se quede perfectamente aislado, pero con, pudiendo orientar, en este caso la luz, de una forma que pueda dar media sombra, sombra entera, que deje pasar toda la luz, y así es donde se aprovecha mejor todo el año. Como ven, este es un espacio normal, es una terraza, pero para este es un proyecto, este es un producto de 10, 12, 15 mil euros, así como lo es, ¿no? Entonces, al cliente, digamos que, me da un producto de, más o menos, perdón, ¿eh? Unos 10 mil euros. Lo que hacemos es una campaña, le pongo un presupuesto de unos mil euros, y lo hicimos en dos meses. Una campaña abierta por dos meses, 500 euros por mes, hicimos anuncios en Google, con anuncios pagos desde ya, y, digamos, teníamos como, ventaja que ya el, el, el sitio, nuestro sitio, ya era un sitio que fue optimizado, para los motores, porque estaba bien construido, tenía texto, tiene buen contenido, ya veníamos trabajando la parte orgánica, dentro de todo, tiene un buen trabajo orgánico hecho, y arrancamos con una campaña de pay-per-click. En este caso, el, el objetivo de la campaña era reperir nuevos clientes que quisieran, en el periodo, acá está por ahí la cosa interesante, era decorar un espacio en el periodo de otoño-invierno. Es decir, que el periodo de referencia nuestro, fue octubre y noviembre del año pasado. Es decir, que es cuando termina acá el verano, que es a mediados de septiembre, y comienza la primavera. Arrancamos un poco tarde, porque tendríamos que haber arrancado antes, pero arrancamos en octubre, más o menos a mitad de, no, al principio de octubre, fue todo octubre y todo noviembre. Es decir, que es la prima, es el periodo donde una persona podría no necesariamente pensar a esto, pero si como está terminando el verano, y ya empieza el otoño, está quien también piensa en ampliar ese periodo, y arma un proyecto más estructural. Entonces, un poco, ¿cuál era el objetivo de esta campaña? De vuelta, pedir que nuestro cliente se informara solicitando una cita a domicilio. ¿Por qué? Porque sabemos que, para que nuestro, mi cliente pueda vender un proyecto como este, tiene que hacer consultoría. Lo tiene que hacer, por fuerza de cosas, porque no es un productito que vale 100 euros o 200 euros, vale entre 10 mil euros para arriba. Entonces, es justo que se vaya a ver el inmueble del cliente, qué tipo de jardín tiene, y ahí es donde entra un poco la magia, ¿no? Porque el cliente nuestro viene con una idea, y termina, se termina volviendo otra cosa. Nunca, nunca termina siendo lo que pensamos. Y ahí está nuestro cliente ofrecerle valor al proyecto, y decirle, tal vez te conviene esto, asesorarlo, ya que estás, hagamos esto. Y si como tratamos siempre de vuelta, de un espacio, de una habitación que es propia, el cliente tendencialmente, si hay un buen proyecto detrás, tiende a ponerle dinero, porque es su casa, está mejorando, haciendo mejoras para su casa, está intentando usar mejor su espacio, está intentando robarle un espacio que nunca le utilizo a la casa, del jardín, en un periodo que no lo usaba, lo puede usar por ahí tal vez, muy bien en verano, pero no lo usa más en primavera, otoño, porque empieza a ser frío, entonces no usa ese espacio de la casa, que lo puede usar acá en Italia, cuatro meses, o mucho cinco en la zona donde yo vivo, que va desde, suponga un poco más, pero podría ser mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cinco meses. El resto ya, octubre hace frío, y antes de mayo, en abril hace frío, porque está fresquito, puede ser algún, sí, algún que otro día, que por ahí se levanta la temperatura, pero está fresco para estar en el jardín. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ¿cuál era un poco el objetivo de esta campaña? ¿Qué hace que mi cliente quiera volver a usar un producto de estos? Y en tanto, primero de todo tengo que entrar en la casa del cliente, tengo que buscar la forma de que nuestro cliente, nuestro potencial cliente, se quiere informar sobre esta oferta, que es ampliar el espacio durante el periodo de otoño-invierno. Entonces, para eso, el objetivo era captar nuevos clientes, este pedido era, un pedido que según mi cliente, decía, necesito ahora producir trabajo, porque en el periodo de verano, ya empiezan a pedirlo más naturalmente, en forma natural, en forma orgánica, o porque es el periodo donde hace calor y la gente quiere repararse el sol, pero es más difícil venderlo a este producto más en el periodo de octubre-noviembre, cuando ya estamos entrando en pleno otoño y yéndonos hacia el invierno. Acá es donde empezamos a recibir solicitudes de información. Entonces, hay una campaña en Google, en Google los llevamos a estas páginas de aterrizaje, esperen que se las muestro, porque el objetivo era, por ejemplo, campaña número uno era, estaba orientada a, esperen, que esto lo muevo un minutito, la primera campaña estaba orientada a lo que era una detracción fiscal, es decir, la idea era que el cliente obtuviera una detracción fiscal por reestructurar un espacio que tiene como norma de ley acá en Italia, una detracción fiscal del 65%. Entonces, acá yo lo que le pedía al cliente era que, un poco el concept era, transforma tu espacio en abierto, en un lugar original y confortable para vivir todo el año con productos de diseño y de alta calidad como esta marca que representamos, que es de la Corradi, ¿no? Que es un producto italiano muy conocido, es una marca muy fuerte. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Es simple, completa enseguida el formail y solicita nuestra consultoría gratuita en tu casa. Descubre cómo puedes beneficiarte del 65% del eco bonus, es un bonus ecológico, por espacios que se reestructuran para mejorar, por ejemplo, cuando hay dispersión energética, si se hace una mejora para que se disipe menos el calor o se usa una tecnología como el fotovoltaico, todo lo que sea con una tendencia bio tiene un incentivo fiscal y se puede hacer una detracción fiscal ya que en los años para poder amortizar el 65% de los gastos que se sostiene en el trabajo. Entonces, el cliente, de alguna forma, en la declaración de rentas puede poner como gastos estas reestructuraciones y eso cuando el gobierno promueve descuentos fiscales desde ya que el cliente se encigla a hacerlo en un periodo. Y acá le pusimos esto es válido hasta el 31 de diciembre del 2017, estábamos en campaña octubre-noviembre, había que mover el culo, era un periodo y le poníamos la urgencia. Y acá simplemente le poníamos un nombre y un apellido, le pedíamos un email, un teléfono, la ciudad donde nos llamaban y un mensaje si querían poner acá donde ponían, es decir, por qué querían ser contactados, ¿no? Y este era un poco los productos que promovíamos, porque este era uno de los productos específicos que promovíamos y nos pidió dos productos y decidimos no mezclarlos. En una campaña hemos promovido un producto y en otra campaña otro. Es decir, como ven, tenía un poco esta aplicación que era o en este caso este producto que está cerrado que, digamos, costaba un poco más y esto que es un producto para anexar a una salida de una casa que puede ser una ventana, puede ser una puerta-ventana y se vuelve una especie de galería cerrada. Este también es otro producto que costaba más o menos lo mismo. ¿Ok? El otro, la otra parte, la otra propuesta era esto, esta campaña que hacíamos llegar a una página de aterrizaje que era una promoción por esta párgola bioclimática y ya este productito que salía unos buenos billetes se los muestro a las fotos son productos muy buenos son gráficamente hablando, arquitectónicamente hablando son una maravilla pero cuestan arriba de los 10.000 euros, es decir, cuesta mucho dinero. Entonces, desde ya que uno tiene que tener primero esa disponibilidad económica y segundo la necesidad y tiene que tener el espacio porque son tal vez de 6 por 3, se puede ser más chico, más grande, se puede ser la medida, pero presupone que ya hay detrás una necesidad que deja muy claro en este caso para qué sirve este producto. ¿Vale? Segundito. Bueno, esto es un poco las dos campañas que hacíamos. Acá, de vuelta, la campaña estaba articulada donde se le ponía un poco qué era, una pequeña descripción, consultoría y, digamos, una visita a domicilio gratuita, posibilidad de pagos personalizables utilizados con el ecogonos y un 65% de descuento válido hasta el 31 de diciembre. Completa el form para descubrir todas las ventajas. ¡Pum! Entonces, empezaron a llegar las solicitudes de información y empezaron a llegar la solicitud y detrás de la solicitud el cliente llamaba, que son estas, empiezan a dar ya solicitudes y acá un poco para mostrarles, esperen, acá para mostrarles entero, ¿ok? Acá para mostrarles un poco, este cliente cuando empieza a llegar las solicitudes, acá no se los pongo porque se los pongo sí en este, por ejemplo, solicito una visita a domicilio, esto es, por ejemplo, el 29 de noviembre, no estábamos terminando, esto fue el último correo recibido de esa campaña, ¿no? El objeto para identificar el nombre de la campaña es solicitud de consultoría gratuita y acá dice, por favor, el teléfono nos ponía en los datos, en la ciudad donde estaban, porque si por esas casualidades la ciudad, por algún motivo Google no los hubiese geolocalizado correctamente y estaba muy lejos, el cliente no le interesaba, entonces, acá la solicitud era buenos días, querríamos, por favor, una intervención de un trabajo de ustedes para cerrar una terraza, para mejorar la temperatura de la casa porque esto de alguna forma aislaba también el frío que venía, les agradecería si nos pueden llamar para hacer un salto en nuestra casa y verificar un poco la situación de la terraza y el cliente te pone un problema, dice, si era una terraza, te está diciendo que quieres cerrarlo para mejorar la temperatura de la casa y un poco aislar también eso para que el frío no quede directamente pegado a la ventana de la casa, entonces, también se usa para aislar un poco la temperatura externa a la interna cuando la puerta ventana es muy grande y hace que entre más frío de lo común, no obstante acá en Italia como en todos los países fríos de Europa hay un vidrio doble pero cuando hace frío hace frío y lo que hace es bajar el consumo energético de la calefacción que también es un problema que es importante porque es cara de calefacción cuando digo cara se vuelve una inversión importante en términos de boletas todos los inviernos, ¿no? Entonces, bueno, un poco el resultado de esta campaña fue que en tanto hemos recolectado 20 solicitudes de información, ¿ok? Si tuviese que más o menos darse los agrando decirles cómo fue la campaña, esta campaña la fuimos optimizando hasta que llegamos más o menos a 106 clics, es decir, de 2.448 impresiones que fue las veces que Google expuso del mensaje del mensaje tuvo un click-through rate que es el taso de conversión entre las veces que se muestra y las veces que le dieron click al anuncio y llegaron al sitio nuestro. El costo por click terminó siendo muy bueno porque estaba en 40 centavos el costo por click y eso es un excelente número Google, digamos que los precios de Google siendo más perfilados respecto a Facebook desde ya que un costo a 40 centavos el digamos el click era muy bueno y terminamos esta campaña yo le he puesto en 2 meses 1000 euros 500 euros por mes teníamos un presupuesto más o menos de unos 15 de 15 dólares diarios aproximadamente ok, 15 euros diarios 120 personas terminaron visitando dándole click al anuncio y llegando desde el anuncio de Google hasta nuestro sitio de esas 120 personas aproximadamente por unos 20 25 5 las descartamos porque estaban fuera de su lugar fueron las solicitudes de información que han completado correctamente y después había otra parte de la campaña que habíamos probado que es una acción que da acá Google que es llamar es decir que el que quería llamaba directamente al celular de mi cliente y lo hemos probado solo que a veces el cliente me dice porque el server de Google nos dice cuando esa campaña fue por ejemplo fue cursada por una llamada porque para que eso pase Google hace la llamada desde el servidor al número de teléfono de mi cliente y no importa si no responde para que Google pueda decir ocurrieron 20 llamadas 10 llamadas o 5 llamadas tiene que haber alguien que desde el celular desde el móvil desde ya dice llama ahora y él le da la acción a llamar y Google le dice en la aplicación del móvil usted quiere llamar si cuando dice confirma y parte la llamada aunque uno después cuelgue enseguida para Google eso es una llamada o el otro no responde para Google es una llamada es decir que también probamos la fórmula de llamadas que el cliente me dice si algunos me dijeron que me habían llamado me llamaban directamente y otros que yo no no he recibido la llamada o que no me resulta que me hayan dejado un mensaje en el contestador moraleja estos son los números que dio este es un poco el número final donde hemos convertido de estos 120 dos presupuestos dos proyectos que se fueron cerrados un proyecto de 24.000 euros y un proyecto de unos 13.000 euros como ven en la red se pueden hacer proyectos y vender desde ya que hay un íter que viene desde el online desde el online se va a hacer un presupuesto a medida visitando la casa del cliente pero desde el online empiezan a rellenar un formulario el formulario delinea que hay un interés de parte del cliente el cliente lo que hace es solicitar ayuda que es esto que dice en un momento me gustaría esperen que los llevo para atrás estoy viendo en cual página estaba pero debería ser esto este formulario estos son todos por ejemplo estos son todos los todos los los emails que fueron llegando ¿no? por ejemplo el lunes 8 de esto fue el 2 de mayo esta es otra campaña esta es una que tenemos ahora el 8 de mayo el 2 de mayo el 26 de abril acá esta es otra campaña que volvimos a renovar ahora porque el cliente estaba contento y está cursando todavía son solicitudes están llegando y estamos trabajando ahora una nueva campaña pero la campaña anterior que yo les decía que es esto al final el cliente está declarando de alguna forma está declarando tengo un problema ustedes pueden hacerme una visita a domicilio para decirme qué harían con este problema y darme una solución entonces cuando uno va a la casa ya ahí el cliente es más fácil uno empieza a ver el tipo de habitación y por qué terminan siendo más de 10.000 euros de inversión de parte de cada uno cuando el producto valía eso y porque empiezan a ponerle accesorios y ya que estamos agrégame por ejemplo el suelo regáme el suelo así tenemos todo un ambiente cerrado que incluya también el suelo entonces se le ponen o se le ponen baldosas en piedra o se le ponen un deck de madera que esté hecho pensado para exteriores es decir que nace de 10.000 y se termina yendo un proyecto fue de 13.000 y otro fue de 24.000 euros es decir que esto es un poco lo que se logra hacer cuando hay un producto interesante porque el periodo estaba bien octubre noviembre y el proyecto tiene que ir muy bien para ese tipo de cliente que se puede permitir una inversión de 10, 12 20.000 euros para ampliar su inmueble para ampliar su casa entonces un poco que fue lo que se trabajó la marca del cliente que fuese respaldada por marcas importantes que tiene como reventas especializado en algo en este caso las pérgolas o pergotendas que se hizo acá en Italia para cerrar un espacio y aprender a venderlo venderlo que estrategia utilizamos yo la estrategia que propuse es tenemos que entrar en la casa del cliente tenemos que entrar y Mateo que es muy bueno en su trabajo es un chico joven termina le hace un render le muestra cómo quedaría antes de hacer nada se lo hace visualizar desde su jardín cómo quedaría el producto como proyecto de arquitectura cómo quedaría su producto antes de comprarlo entonces al cliente ya le empieza a calentar el morro le empieza a hacer la preventa antes de que el cliente cierre nada ya vio su producto cómo va a quedar cómo impacta en el jardín cómo lo amplía cómo lo cambia cómo lo mejora si ya le está vendiendo y el cliente por eso que se embarca con más dinero bueno mira te agregué esto qué te parece le da dos tres soluciones y termina embarcándolo por proyectos que son superiores a lo que vale el producto en sí porque empieza a anexarle más servicios y si como es un espacio privado es nuestra casa el cliente al final está invirtiendo dinero en su propio inmueble ¿vale? entonces un poco el valor de la venta un poco lo que siempre digo es proporcional al valor que en este caso mi cliente le estaba agregando a su propio cliente que vea un servicio muy personalizado que alguien fue a su habitación que fue a tomar las medidas que le hizo un proyecto previo a lo que podría hacer y cómo quedaría y qué pasaría si lo pongo acá o si lo muevo para otro lado esto es lo que va marcando la diferencia por eso se pueden llegar a vender proyectos de este valor que nace con un contacto en la red porque nace desde ahí y después uno desde ya ¿no? termina termina vendiéndolo offline desde ya pero a lo que voy es se puede hacer una venta que nace desde la red y termina siendo consulencial en la casa del cliente esta es una campaña que al final trajo un facturado de 37.000 euros el cliente tiene su buen margen porque el margen más o menos de este producto era unos la de 13.000 serían 3.000 4.000 euros en ese producto y la de 24.000 les habrá dejado otros 7.000 8.000 euros es el que habrá dejado una rentabilidad entre 10 y 12.000 euros a frente de una inversión en pay per click de 1.000 euros más mi consultoría como agencia que le hemos pedido 2.000 2.500 ahora no me acuerdo bien cuánto le pedí como ven el cliente movió 20 presupuestos algunos que no se cerraron pero están ahí dando vueltas por ahí ahora este año eso fue el año pasado puede ser que se cierre alguno y fue una siembra hecha es decir que un poco como en el caso de las piscinas que yo les traté hace un par de semanas cuando hay verdadero valor desde ya que no vendo online ponme la tarjeta que te cuponeo 24.000 euros no es así pero el cliente nace como oportunidad en la red nace desde ahí nace desde internet estaba buscando en internet y le aparece un anuncio en google el cliente picó al picar fue al sitio el sitio reconfirmó que lo que tenía era tal vez lo que estaba buscando ahí para hacer un match y y hacer que haya una relación tengo que buscar entrar en la casa del cliente si no se vuelve un presupuesto frío no sirve de nada el riesgo es que no entienda lo que el cliente me pide o que el cliente me pide cosas que son erróneas porque técnica su producto sigue siendo un proyecto técnico el cliente no está a veces en grado de evaluar técnicamente qué es lo que está pidiendo porque no tiene ese conocimiento entonces hacer una visita a domicilio ayuda mucho hacer un presupuesto ad hoc un presupuesto a medida acá te hacen una pregunta en facebook Analia Sosa te pregunta ¿y cobra cuando visita un cliente o ofrece las visitas gratis? no, no, no mira la red tiene un pacto intrínseco siempre desde que el mundo es mundo yo cuando a menos que no sea es decir ¿cuál es la lógica de la red chicos? este cliente mío ahora les muestro este este fin de semana por ejemplo hacen un evento este es el lugar del cliente hacen un evento acá van a hacer un evento han armado un espacio que quedó muy bueno y tienen todo un espacio donde reciben a los clientes y muestran un poco la mercadería y este año están armando un evento en vivo ahora ¿qué pasa? si yo estoy físicamente en un lugar y tú vienes hacia mí bueno perfecto estoy ahí para servirte pero si yo estoy en la red y yo no no logro ¿me repetís el nombre Cristian? Analia Sosa Analia suponte yo no te conozco ¿ok? ya te he escuchado te he visto creo acá me has hecho un comentario una vez pero la verdad Guillermo no te conoce entonces supongamos que yo quiero conectar contigo en este caso yo estoy buscando conectar con nuevas personas es decir que yo para poder conectar contigo tengo que ofrecerte algo te estoy ofreciendo un webinar mi formato es el webinar aparte un webinar te digo mira tú que eres una emprendedora tienes una actividad local quieres eres una autónoma tienes potenciales clientes te quiero enseñar a hacer negocios con tus clientes yo tengo que ofrecerte algo y es gratis yo no te he pedido dinero para estar en este webinar ¿podría ponerle un precio el que quiera el webinar cerrado y pago un ticket? sí pero me parece no sé tendría que hacer yo un personaje demasiado importante para que lo haga y no ni lo soy y cuando lo hago que lo estoy haciendo ahora en Barcelona el 3 de junio tiene otra mecánica ¿ok? porque ahora el 3 de junio hay un evento pago se paga para ir a ver ese evento para estar un día entero poco dinero son 97 euros pero va a ser un evento en todo un día de formación donde yo te pido dinero para algo específico acá te digo no, mira si tú me dedicas tu tiempo a ver este webinar yo te enseñaré yo te compartiré yo te daré experiencia de lo que hago todos los días ni menos ni más de lo que hago todos los días con este caso por ejemplo una persona que se dedica a una pequeña actividad local que se dedica a darle asesoría y productos para lo que sería el living externo de un ambiente de una casa que es el jardín y tú me dices ¿me pides dinero? no, Guillermo claro que no no te voy a pedir nunca dinero para eso ¿cuál es mi pacto? yo te ofrezco valor te ofrezco algo que a ti te sirva que te sea útil porque creo que el día de mañana podremos establecer una relación de negocios supongamos en este caso mi cliente no le pide dinero porque si yo logro entrar en casa del cliente de algo que me está pidiendo es el me dirijo y el anuncio de Google dice que se dirige a aquellos que están buscando cerrar un espacio para utilizarlo más meses al año durante el periodo de enviar de primavera y de otoño una vez que entro en casa del cliente yo al cliente le hago bajar la guardia porque ya empiezo a entrar en su territorio y me abrió las puertas psicológicamente es todo esto un cliente que te abre la puerta de su casa lo hace o no lo hace por el mismo motivo no quiero que una persona entre en casa porque ya me empieza como una mosca a vender algo o al revés si tú me presentaras un proyecto a la altura de lo que estoy buscando que por ahí lo decida hoy en dos meses o en un año puede ser que te compre porque de hecho yo prospecto decidí darle click al anuncio yo prospecto decidí completar un formail y yo prospecto te estoy solicitando que tú vengas a mi casa a hacer un presupuesto a medida y hacer un ambiental fijarse un poquitito cuál es mi casa el jardín cuánto es grande cuánto es pequeño qué quiero cerrar si técnicamente tengo problemas entonces desde ya que yo tengo que ofrecer eso una vez que ofreces eso no lo pido no le pido nada es muy probable que el cliente se vaya interesando a empezar a hacer la tratativa si el producto que yo tengo no solo satisface si supera sus expectativas porque por ejemplo lo que habíamos dicho con mi cliente es tenemos que hacer un proyecto que el cliente porque piden presupuesto si vemos que está en target y no me está hablando que tiene un departamento pequeño un jardín de un metro cuadrado no es el cliente nuestro tienes que tener un mínimo de espacio que justifique un producto de diez mil y pico de euros es decir que también hasta por metratura tiene que hacer un jardincito grandecito o tiene que hacer una terraza grande que la quiera cerrar entonces para vender un proyecto así cuando tú le haces un proyecto y le haces un render el render es la simulación antes de construir de lo que se va a producir y el cliente ya ya lo tiene en su casa ya lo está viendo le muestro un render de lo que va cómo quedaría si tú me lo compraras y el cliente empieza empieza a flipear el cliente empieza un poco como a salirse la baba de la boca es como mostrarle es como hacerle sentir el perfume de la carne y aún no ha comido pero ya empieza a salivarle la boca eso es una forma de sobornarlo para que el cliente se embarque y de ella que hasta ahora no le he pedido un centavo pero si al cliente lo logro convencer me está comprando un proyecto entre diez mil euros para arriba es decir que yo tengo que dar algo de valor para que ese cliente invierta en un perfecto desconocido hasta ese momento y que él me ha ido a buscar me ha venido a buscar yo no lo conocía hasta ese momento solo que fue anónimo por la red entonces el pacto de la red dice que a más te pido más me tienes que dar es un pacto intrínseco intelectual no está escrito cuál es la regla de qué me das y qué te doy más datos te pido más te pido de quiero entrar en tu casa más vale que tengas algo muy interesante que dar si no ni te lleno el formulario ni tampoco te voy a dejar entrar en tu casa es más levantamos la apuesta yo te voy a dar un incentivo fiscal que lo provee la ley en este momento hasta el 31 de diciembre si hacemos este trabajo antes del fin de año y te descargas el 65% y lo pones en detracción fiscal de la declaración de rentas es decir que tenemos que buscar estrategias para que el cliente haga una serie de pasajes que son obligatorios para llegar a cerrar un contrato de 10.000 euros para arriba y eso agregale que una vez que ya esté embarcado bueno ya que estamos haciendo esto qué te parece si le hacemos esto y le agregamos esto y ahí es donde ya empieza a levantarse el presupuesto pero no porque le estás agregando cosas que no quiere y porque ya que estamos la hagamos como se dice acá ya que estás en 10 a 12 a 14 a 16 a 20 y así llegó el proyecto a 24.000 euros uno y a 13.000 y pico otro uno era un departamento una terraza que se cerró y el otro era una casa importante con un jardín importante y un proyecto de 24.000 euros más el suelo y un deck de madera y se terminó Suiza era un cliente suizo el suizo tiene dinero Analia dice que es arquitecta y que donde vive le cuesta vender mucho el proyecto ¿de dónde sos Analia? ¿de dónde sos? empezamos por ahí Cuesta mira lo hablamos con él que tiene un cliente ¿no? el otro día me decía el Enca que está acá conmigo y dice tengo un cliente que es una decoradora de internos de interiores que también es arquitecta y tiene su socia ahora que se lo diga a ella ¿no? y al final hablando le digo ¿y tiene sitio web? no y lo están pensando digo ¿cómo haces para ofrecer tus servicios si no tienes visibilidad en red? si no tienes un proyecto en red donde la gente pueda conocerte ver cómo piensas cómo interpretas un poco la materia el arquitecto trabaja sobre materia trabaja sobre espacios ¿cómo tratas tu espacio en la red? es decir porque es prolongar un espacio de tu oficina solo que si no paso enfrente de tu oficina no te conozco ¿cómo hago para encontrarte? ¿cómo hago para saber que existe siquiera? que existe tu actividad y tú como ser humano entonces uno tiene que armar un proyecto en la red ¿no? y esto un poco sirve para generar encuentros porque hay clientes que estaban buscando esto lo compraban de mi cliente y fueron eran fuera de la zona no eran de cómo está cerca sí 30 kilómetros pero en haber elegido un revendedor de Suiza pero tal vez mi cliente era más económico o estando en Italia podía jugar un poco más con los precios el otro cliente no era de cómo era a 40 kilómetros ¿hay un revendedor en esa provincia? sí pero por oportunidad y encuentro no le pidió al revendedor de zona cuánto costaba porque fue fue a ver visitó tomó medidas le hizo un render y ahí te lo ganaste ya 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 el precio bueno hablemos charleemos hasta donde puedo lo tratamos y ya el precio se vuelve secundario porque hay le estás agregando valor y te lo estás acomodando al cliente por lo que está buscando está buscando servicio está buscando consultoría está buscando que el asesor es como arquitecto como proyectista que el ARMA es un proyecto para su hogar que es algún espacio sagrado entonces el dinero sí es importante los que lo tienen no lo gastan y lo quieren tener en el bolsillo y el que no lo tiene hace un esfuerzo para su hogar lo hace por lo general siempre el que más dinero pone es el que no lo tiene porque es mejorar su propio hogar ¿se entiende? es de Mendoza Mendoza Argentina bueno sería bueno charlar y ver cómo lo estás ofreciendo porque acá no es Italia o Argentina ¿no? es simplemente cómo ofreces tus servicios y créeme acá en Italia en Suiza en Suiza por ejemplo y todos son nichos hay que buscar nichos siempre nichos nichos significa cómo le ofrezco este servicio a un cliente que esté dispuesto a pagarme entre 10 y 25 mil euros un producto porque si es la pregunta vale eso y todo el mundo tiene ese dinero para invertir claro que no ahora hay que generar la exigencia tengo que encontrar un propietario de un inmueble que tenga un jardín a la altura de invertir entre 10 y 25 mil euros desde ya no lo va a hacer el que vive en un departamento de 40 metros cuadrados en alquilar porque no lo va a hacer es decir que si la oferta está bien armada el sitio web empieza a mostrar una serie de posibilidades y yo me acerco como sitio web hasta físicamente materializarme y entrar en casa del cliente si no te vengo esto te voy a vender otra cosa pero ya entré a la casa del cliente lo que hay que hacer es ganarse la confianza cuál es el puente de conexión que tengo para entrar en la casa del cliente y tengo que poner un nombre y una aplicación del producto mira vendo esto para hacer esto ahora no está dicho que el cliente porque le puse una landing page una página de aterrizaje que estaba dentro del sitio y se podía ver se podía mover al sitio ahí ya empiezan a abrirse una serie de posibilidades que tal vez el cliente dice bueno esto no pero ya que estamos empiezo a ver esto y bueno te la juegas algo le ofrecerás y si no es en esta rueda será en la próxima pero ya el cliente has entrado le has presupuestado sabes más o menos medir en el momento que estás haciendo el presupuesto si es una casa muy importante o es una casa normal no estás forrado en dinero por eso también sirve entrar en contacto porque si no el riesgo ¿cuál es? el cliente pide un presupuesto frío me dices cuánto sale esto yo quiero saber quién eres qué habitación tienes si es una mansión de lujo mega x4 o es simplemente uno que tiene un jardín yo tengo una casa con jardín no es de lujo es decir una casa con jardín y hay lugares que tienen una casa y un jardín que te cagas que es joder que el jardín es un parque entonces desde ya que ese cliente no va a hacer objeción de dinero está haciendo objeción para ver el proyecto y por eso se embarca con un proyecto de 24 mil euros y en la arquitectura es así es decir le ganas ¿por qué cosa? por emoción no por dinero porque estás vendiéndole un sueño estás vendiendo eso el constructor de piscinas que tratamos la semana pasada hemos vendido proyectos por 70 mil euros porque al final la piscina es un producto exquisitamente emocional muy emocional y sobre todo en el territorio donde vivimos nosotros que si lo quieres usar por asquerosidad pero así exagerado dos meses al año mucho julio y agosto y pará de contar después es frío no justifica la piscina es es un bien de lujo y si comes tu hogar y mejor el inmueble lo valoriza y encima tengo una piscina aunque sea por un mes agosto que hace un calor de cagarse nunca hay un mes me la pago son 40 mil euros entre 30 y 40 mil euros y tiene que tener ese dinero para eso desde ya pero la gente por su propio inmueble lo hace no es que no lo hace tienes que encontrar al cliente al justo y después darle mucho 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 servicio porque lo haces una vez como esta pergotenda no es que pones todos los años una nueva una vez que la clavas ahí la clavas es que esa inversión que le vas a pedir estoy haciendo la elección justa en el en este partner y con este producto que me está ofreciendo esa es la única pregunta porque una vez que la clavas ahí ahí queda entonces si una vez que uno dice el proyecto me cierra el precio es lo que tiene que costar porque cuesta esto y esto es algo que podría quedar por los próximos 5 7 10 años y listo el cliente se embarca no hay mucho más entonces si se puede se puede se puede se puede ofrecer eso y se puede vender de hecho le demuestro que hay que hacer una estrategia detrás pero que se puede la gente lo hace y tal vez cuesta mucho más vender un producto de 100 euros en la red 100 veces más 100 así sea que tienes que venir a mi casa para comprar y yo te lo doy y acá en la red proyectos así de 20 30 mil euros se venden hay que hacer un iter hay que hacer un proyecto hay que hacer pasos a seguir pero nacen desde la red nacen como oportunidad entre oferta y demanda en internet y se puede a veces con más facilidad que productos de mucho pero mucho mucho menos valor donde a este punto no lo busco en la red voy a donde tengo que ir o es un commodity no le doy el valor que tiene voy al precio más barato o al más bajo y ya no no me interesa el servicio el producto busco precio y nada más en cambio acá hay mucha consultoría el factor X es la consultoría la asesoría la proyectación es todo lo que le estás agregando en el imaginario de lo que el cliente quiere en ese momento que es completar un espacio nuevo de su hogar y sobre eso pone dinero la gente y tú que eres arquitecto lo sabes paga un arquitecto ¿por qué cosa? por un proyecto por una idea porque ese espacio tú lo interpretas de una forma muy distinta a lo que no logra proyectar tu cliente porque no es capaz de proyectarlo y tú ese espacio lo ves con una utilidad y lo ves a imagen y semejanza de tu cliente porque has entendido cómo usa el espacio si es más nocturno si es más diurno si tiene niños si le gusta más un ambiente grande para los cuartos o si chicos porque usa mucho los cuartos las habitaciones o usa mucho la cocina porque cocina no la cocina no me interesa prefiero un living muy grande entonces bueno ahí tienes el termómetro de tu cliente ahí es donde le haces el guantecito o el vestidito tipo cenicienta a medida y el zapatito tiene que calzar a la perfección y ahí el cliente se embarca ¿ok? a mí me gustaría contestarle también a Isa porque conozco un poco lo que nos suele pasar a los profesionales independientes y la mayor parte de los profesionales independientes no tienen una cultura de venta de sí mismos el programa solo está en eso ella dice que no encuentra clientes no sé cómo está Argentina en ese sentido pero yo creo que andará andará por un estilo nosotros yo como psicóloga conozco todo ese tema y conozco a mucha gente como abogados en fin arquitectos y no se saben vender y la primera cuestión es que no puedes definirte como soy arquitecta porque no se han hecho esa licenciatura o un doctorado o lo que sea y eres psicólogo eres arquitecto eres abogado pero para venderte no puedes decir soy arquitecta sino que tienes que plantear qué es lo que haces y para saber qué es tienes que saber qué es lo que haces porque no es lo mismo ser un arquitecta de interiores como la chica que te había comentado que estar en una construcción o diseñar toda una construcción o diseñar otro tipo de cosas qué es lo que se está haciendo porque si no no sabes quién es tu cliente ¿sí? primero eso y después como tú ponías en la conferencia de hoy como ponías en la charla definir al cliente ideal es decir qué tipo de cliente es el ideal para ti para poder ofrecérselo y después el tercer paso para mí importantísimo como profesionales no es no solamente definir qué es lo que haces sino cuál es el beneficio que le vas a dar al cliente es decir yo hace hace bastante tiempo escuché de una mujer una cosa que a mí me parecía muy interesante y era que nos podemos imaginar que estamos en una especie de que hay una serie de personas que están en una cueva en el que hay un mar el mar y esas personas están allá y nosotros venimos con un barco y les vamos a llevar a una isla que van a tener comida agua etcétera y esas vamos nosotros con el barco y lo que le estamos viendo es mira qué barco tan bonito tengo este es mi barco y a las personas no les está interesando eso sino que les interesa que les describas la isla donde van a ir lo que van a tener para comer lo que van a tener para beber a mí me parece una imagen estupenda la mayor parte de los profesionales independientes nos pasa eso vendemos el barco y a la gente le da igual si vas en un yate súper precioso o les llevas en un bote lo que quieren es ir a la isla y eso es lo que hay que hacer es lo que le diría yo a Lisa si no te oigo perdón sobre todo perdón sobre todo hay chicos ¿tienen alguien? si no te oigo ahora el mío ah ok tenemos que vender sueños chicos tenemos y Analia como Argentina Argentina compra mucho decoración de interiores de exteriores tenemos una tendencia muy fuerte y muy marcada a decorar a mueblar a agregar valor desde lo proyectual Argentina es muy cosmopolita es decir mira siempre hacia afuera las tendencias y Mendoza no es la excepción luego es en Buenos Aires muy fuerte toda la cultura de los barrios cerrados que rajan la tierra viven de proyectos de arquitectura de proyectos de decoración de internos de exteriores es decir que la primera cosa que tenemos que hacer es nosotros y hizo un punto muy inteligente el ENCA tenemos que aprender a vendernos si yo no te hago soñar por ejemplo y quiero que me digas la verdad si yo no te desperté curiosidad acá desde ya que esto es de vuelta un video más que viste en la red te entro por acá y te sale por la otra vida ahora si yo te desperté algo y estoy seguro por ley transitiva que tú deberías hacia mí hacia nosotros interesarte a investigar ¿por qué? porque hay algo de parte tuya Ana que te está faltando por lo cual estás acá si no no estarías acá estarías haciendo otra cosa de tu vida hubo un tema que salió que se dio que llegaste porque te mandé un correo por lo que fuera de alguna forma probablemente estarás en mi lista te llegó un correo después confírame por dónde llegaste pero si este tema justo este tema no te hubiese interesado tú no estarías acá porque no no hay nada que no hay nada que te conecte con este argumento no hay nada que te suene familiar a una necesidad que tú tienes si como esto podría ser interesante para tu cliente tú estás acá es decir que primero tengo que juntar un problema identificarlo muy bien qué problemas tienen tus clientes y yo ser la solución y para que sea la solución yo tengo que ser magnético deseable atractivo interesante la gente me tiene que comer pero así como a besos en lo que en lo que tenga en lo que tengas para ofrecer no importa que si hablo de mi cliente joder productos que realmente más allá del dinero bueno si no te lo puedes permitir míralos sueñalos pero el día que tengas el dinero dirías a esta empresa con este producto yo le invertiría dinero para tener un espacio así un jardín de inviernos o cerrar con una pergotenda o el extenderla con digamos un algo que cierre y blinde mi espacio y que lo pueda abrir y cerrar y deje abrir la luz y pase luz es decir algo muy móvil muy plástico ¿no? y la gente pone dinero por eso pero la primera cosa es decir tenemos que vendernos en nosotros nosotros entendidos como seres proyectuales y yo le tengo que vender a este cliente no me dijo necesito hacer una campaña así me dijo así la verdad el cliente estaba un poco desesperi repito es una empresa pequeña es una actividad local padre madre un hijo se embarcaron en un showroom muy importante ahora cambiaron bastante grande y me dijo hay que mover la moto bueno así pero cuatro cachetazos le di vamos a vamos a los bifes y vamos a hacer una campaña dame un producto que tenga valor es decir que si hacemos ventas no que te llevaste cuatrocientos euros una venta de un producto que te deje margen que te deje dinero vamos a vamos a algo grande a empezar a pensar algo grande y me dice ¿te parece? claro que me parece y bueno lo vendimos pero la primera cosa que hicimos fue antes de todo eso tener un buen sitio web invertir dinero en eso porque un poco showroom un poco online y tiene que empezar a a ver coherencia y la primera cosa que haría es en tu caso venderme y venderme como un poco cada vez que sales a la calle ok pero para eso primero tienes que prospectar y tienes que tener presencia para que la gente sepa que tú eres muy buena en ponme por ejemplo en qué eres muy buena en qué has servido a tus clientes en qué crees que tienes una vueltita más que la masa bueno eso es lo que hay que empezar a promocionar a vestirte así a poner información en la red para qué para buscar clientes que estén interesados exactamente en ese tipo de soluciones donde tú eres una experta entonces ahí juntas cabeza y cola y ahí cierran las cosas ahora si yo me pusiese me proponí me propusiese yo como decorador de interiores ¿qué tienes para mostrar? nada soy un publicitario soy un asesor de imagen soy un gran estratega estratega de ventas pero no soy un decorador de interiores no lo soy entonces no tengo nada que interesante para comunicar lo que tenemos que hacer es ofrecer una solución a un problema que tiene tu cliente y tú tienes que primero de todo venderte a ti misma como la que resuelve problemas en una determinada área específica hoy el mercado requiere mucha verticalización requiere que seas muy bueno en algo en eso tienes que ser fuerte y en eso tienes que ser arrogante porque si no lo haces tú y viene uno con una cara de culo como la mía y te lo voy a sacar yo al cliente porque así está el mercado hoy no trabaja el mejor trabaja el que tiene más hambre el que es más determinado y el que por cansancio como un dogo al cuello no larga y a ese le agarra porque el cliente una vez que ya un poco está embarcado en el proyecto le falta solo a veces como ese empujón nada más pero el que no quiere no lo va a hacer pero el que tiene un ni ese ni se tiene que convertir en un si si estás ahí hambriento y le estás dando la solución a un sueño o la solución a un problema y si no es un problema convierte una necesidad en una oportunidad hay una detracción fiscal no sabemos en el que viene estará es decir ya son todas esas estrategias ¿no? porque al final no es que el mercado sea fácil para todos uno se tiene que buscar un poco la vida y en tanto este cliente vendió otros por ahí en ese periodo no vendieron este vendió algo vendió 40.000 euros que lo necesitaba mover un poco el mercado facturar algo en octubre noviembre más lo que venía por otro lado esto fue algo más que yo le traje que se dio que con esta campaña lo pudimos mover ¿se entiende? así que un poco el mundo va hacia allá no hacia los mejores a los que son más determinados y específicos en una oferta a los que tienen algo muy bien declarado para ofrecer ¿qué ofrecemos nosotros? ¿qué ofrezco yo? y esto ¿asesoría en qué? en todo lo que sea relacionado a negocios digitales y me da lo mismo si lo hace la transacción online o del online termina para llevártelo físicamente a Mendoza a Buenos Aires a Como Italia o a Roma no importa lo importante es que nazca de un encuentro en la red porque desde ahí ahí están las oportunidades estos clientes eran desconocidos no sabíamos y yo no los puedo encontrar más que proponerme y alguno me empezará a ver desde lejos y se acercará y dirá esta empresa tiene esto y así se empiezan a acercar un poco los invitados y una vez que se acercan nuestra tarea es ofrecerles por el motivo por el cual se acercaron y ahí tienes que ofrecerle información que de a poquito vaya armando una relación que genere confianza y detrás de la confianza es probable con algunos que termina haciendo negocios y esto no es distinto que en tu caso información relacionado a un target a un nicho de mercado que tú tengas que genere un poco una relación que genere la confianza para terminar con algunos de ellos haciendo negocios de proyectación de lo que tú ofrezcas como arquitecto y esto es una regla que hay que aprovechar porque la red ofrece esas oportunidades no digo que sea copiar y pegar porque no es así pero cuando hay una oferta bien hecha cuando hay un producto que sirve y satisface bien esas necesidades se puede se puede lo demuestro que se puede y repito me está costando a veces menos por absurdo vender una piscina o un producto de 20.000 euros que por ahí tengo una empresa ahora que estoy tratando que tiene un software que es sirve para gestionar facturas es un software de cloud que está en la red no es client no está en una máquina y joder me cuesta convertir la campaña y es un software que puede costar entre 60 euros 70 100 euros por mes y no tiene costo de licencia tipo microsoft que tienes que pagar una licencia y siempre pagas 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 y cuesta más eso me está costando que por ahí un producto cerrado entre comillas pero que tiene una carga emocional muy fuerte y el cliente puede entenderlo y visualizarlo para qué le sirve para a veces simplemente por un gusto para darse un gusto no es que estén necesitadísimos de eso pero es un gusto es un gusto que sean en su propia habitación entonces probablemente con eso es suficiente para que un cliente si tiene dinero lo invierta a eso me refiero y hay que aprovecharlo ok espero espero que hayamos podido responder a tu pregunta y bueno me gustaría saber un poco qué estás haciendo tu gananía cómo lo estás llevando cómo te propones quiénes son tus clientes ponte en contacto con nosotros y veamos qué se puede hacer cómo te podemos ayudar porque lo que tienen que hacer es aprovechar la red es decir hay clientes para todos hay clientes cuando digo para todos es para todos los que tú puedes servir porque otros si no lo haces tú lo estará haciendo otro y otros tal vez nunca trabajarán contigo porque están buscando otra cosa que tú no tienes pero los que están buscando lo que tú tienes esos sí te pueden satisfacer tranquilamente tu necesidad de ofrecer un servicio y darlos y esa persona comprarlos porque le está pidiendo a la red esa información y la red al primero que se le ofrece de una forma ordenada y coherente el cliente ya empieza a armar una relación y listo le da lo mismo si nació arriba o se encontró con un showroom que tenía ese producto o ese servicio le da lo mismo tanto son dos realidades que no conoce ni el showroom ni la de arriba o tal vez el showroom que ya vio no le convence y tu oferta hizo conocer un nuevo showroom online que después lo voy a ver físicamente offline y me cierra y listo pero lo conocí que existía ese showroom porque lo vi por web no porque fui recorriendo por la calle buscando puntos de reventas de este tipo de soluciones o servicios ¿se entiende? esto es un poco la oportunidad que ofrece la red que te señala nuevos proveedores partners alianzas que si tú no tienes alguien que te diga dónde están y qué hacen y cómo haces para salir de las tres realidades que ya conoces y ninguna te convence entonces la red te propone millones más bueno la idea es que tú estés dentro de esos millones y que tú hagas un perfecto match entre lo que tienes para ofrecer y lo que está buscando tu cliente el resto que no te elija porque tú no eres no estás en grado de servir correctamente a ese cliente y ese cliente está buscando algo específico bueno déjalo porque tú tendrás algo en lo cual serás muy buena y en otras cosas no y en eso hay que ser bien incisivos bien verticales y hay que hacer emocionar al cliente con lo que tú sabes hacer porque en definitiva si te contratara harías un trabajo de la puta madre probablemente bueno es decir que no hay nada que esconder hay que atacar ¿vale? lo que es interesante de de este proyecto tenés un eco cortado o el justamente que es un digamos el producto que 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 se vende es una cosa totalmente física no es que agarrás el teléfono y decís mandame tres párgolas o o vas a un e-shop y compras un una párgola es un producto totalmente físico pero que usa a la red como puente y eso es lo que estamos venimos hablando en estos webinars de los nichos de actividades locales de productos físicos y que los quieren usar la red para promocionarlo y promocionarte vos como como un servicio no tiene por qué ser un un producto físico en el caso de 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 analía la promoción sería promocionar sus servicios de arquitectura y mostrar las cosas que haces y que no es una cosa que 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 se que se venda como un producto lo que vos vendés es tu marca personal y como querés que llegue a vos que te diga vos como como arquitecta o lo que seas o o tu proveedor de 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 párgolas y que no lo elija a otro y bueno eso se basa en las estrategias la red podés abarcar a muchísimas personas eh más que que la 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 propaganda para que 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 te lleguen a vos y bueno con una buena estrategia no importa tanto el el valor de 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 calidad y agregas un un valor eh agregado eh yo tengo eh trabajé bastante con con las empresas argentinas acá en Suiza y es mucho más fácil como decía Guisermo vender los relojes de alto costo en el misma la misma empresa es mucho más fácil venderle los valores de alto costo que los de bajo costo porque enfocan todas digamos su energía para para vender los de alto costo porque te dan todo un servicio extra que con uno de bajo costo no no te lo dan bueno eso eso son estrategias pero bueno me me es como como el proyecto de que hablamos hace un par de semanas de las piscinas son proyectos que no valen 100-200 dólares son costa productos altos y bueno se pueden vender en la red con una estrategia y eso es lo que tenemos que aprovechar en este momento mira Analia lo que un poco fue la revelación nosotros lo hacemos esto hace mucho tiempo al menos con Cristian porque elenca ofrece servicios tiene un nicho en el mercado interesantísimo está de la puta madre ella no hace proyectos digitales porque se dedicó a otra cosa pero ella asesora en forma integral a pequeñas realidades y cuál fue un poco lo que yo remarco de oportunidad para todos dije elenca tus clientes tienen que tener también servicios si tú haces marketing y no le terminas de dar la solución le dices el problema pero después no le haces un proyecto digital es como decir usted tiene rota la pierna y qué hago buscas un doctor gracias yo te vengo y te tiro una pata en la cabeza joder no digo que tú te vuelvas el doctor pero mira llama acá a la guardia médica de tal lugar al menos dirígeme a alguien sería bueno que no me pongas tu enemigo porque tu enemigo te va a empezar a comer en la puerta de tu casa entonces por qué no ofreces tú ese servicio porque el cliente le estás dando el 90% de los servicios pero la parte de estrategia digital no la vuelves tú operativa no la coordinas no la manejas no tienes el termómetro estás metiendo un proveedor que elija el cliente y encima no sabes si va a ser bueno o malo así que tú le mejoras una parte del negocio pero cuando llega la parte de marketing comunicación ventas un poco bueno buscate uno no eso lo tienes que hacer tú porque si tú también dominas la parte de marketing comunicación estrategia ventas y ese es el corazón de una empresa, por ahí hace papá, 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 o está muerto y hace pi, y ya está, boleta. Y si encuentra uno con huevos que le hace papá, papá, saltar fuerte el corazón, y a ti te corre, eso es lo que le hace generar palpitaciones a una empresa, ayudarlo a vender, ayudarlos a posicionarlos, ayudarlos a armar estrategias que le permitan producir porque está vendiendo, si no, no tiene vida, no tiene exígeno a la empresa. Ahí nace ya un negocio para el ENCA, y bueno, nosotros sí lo hacemos, así que empecemos a armar alianzas y estrategias, perfecto. Y en tu caso, yo tengo, no sé si tú me sigues de hace poco o de hace mucho, pero yo en todos estos años nunca vi tantas oportunidades en red como las que hay ahora, hace una oferta buena. Mi mujer, que es psicóloga, lo hablaba hoy con un chico, me decía, ¿tu mujer es la psiquiatra o es psicóloga? Ah, no, bueno, porque estaba haciendo otro negocio, ¿no? Y me dice, ah, bueno, porque quería, me acordaba, yo estoy estudiando psicología. Ah, ok, bueno. Lo que yo he comentado en otros webinars de los pacientes que le llegan a mi esposa, les puedo asegurar que es una categoría que mi mujer tiene encima siendo argentina, tiene muchas compañeras de ellas argentinas, ¿no? Porque estudió, la universidad la hizo en la Argentina, y después la especialización la hizo acá, en Italia, ¿no? Y les puedo asegurar que les cuesta mucho, 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 mucho tener pacientes, pero mucho. Por un motivo u otro, porque en Argentina hay más psicólogos que personas, no importa. Acá en Italia, lo mismo, hay menos psicólogos, hay menos necesidad de un psicólogo, a relación está igual, pero mi mujer tiene trabajo, y el resto de sus colegas le falta trabajo, porque es difícil salir a buscar clientes, pacientes, toc, 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 quiere venir a hacer terapia, y no funciona así, lo tienes que de alguna forma, oh, qué casualidad, tienes un problema y acá aparezco yo, eso es lo que hay que hacer. Después que no sea fácil interceptar ahí, estar justo en el camino, cuando el otro tiene un problema, y tú eres la solución, bueno, eso es lo que hay que buscar. Hay que buscar dónde están las personas con dolor, para ponernos enfrente y decirnos, y decirles, somos la solución, en cualquier cosa que hagas. Y en la red se puede. A veces es lineal, a veces hay que buscar la vuelta, porque, te repito, no es todo lineal la red, no es tan coherente. A veces es asimétrica, es asincrónica, es invisible, no sabes por dónde pasa el tiro, entonces, bueno, lo que sí sabemos es que tú pruebas, 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 y mides, no va, no va, va pero a mitad, va pero poquísimo, esta va bien, y va con poco esfuerzo, y empieza a dar mucho, hasta que en un momento empiezas a encontrar esa regla que con poco empiezas a dar mucho. O con mucho hace mucho, y la red hay que usarla para eso, para testearla, porque ahora lo que ha cambiado es, me da lo mismo físicamente, estamos yendo hacia ese mundo, me da lo mismo de dónde eres, ya es como que empezamos a decir cada vez menos, soy de, vivo en, porque un poco nos acostumbramos a estar en la red, a consumir en la red, y la red un poco uniforma todo lo que es territorial. Yo hablo con el ENCA, pero está en España, yo estoy en Italia, y Cristian está en Suiza, y Analia está en Argentina en este momento, pero estamos dialogando, cuatro personas en cuatro partes del mundo que hacen un como si estuviésemos todos juntos en el living de nuestra casa, es un como si. Entonces, eso es lo que genera la red, como si, como si te hubiese conocido de un show, no, nació de arriba, gracias a eso te conocí. Bueno, hay que buscar eso, este como si, como hacen los chicos, ¿no? El chico hace que la escoba es como si volara, bueno, hay que empezar a hacer como a las brujas, hacer volar esa escoba, y la red nos permite generar ese como si. Por eso yo insisto que la gente invierta tiempo y dinero en la red, es patrimonio de trabajo de todos, y no lo haces tú, lo va a hacer otro, lo está haciendo otro. Alguien se está llevando el queso, y tú lo ves pasar. Que no hay trabajo, no es verdad, hay para todos. Hay que mirar ahora el negocio de una forma más transversal, no lineal así. Hay que verlo de otro lugar, porque ahora hay trabajo para todos. Tú podrías trabajar con clientes internacionales, que antes, para un arquitecto, a menos que no fuese Renzo Piano, italiano, famoso en todo el mundo, sí, probablemente, no, tú trabajas en Mendoza, en tu ciudad, en tus pequeños proyectitos. No está dicho, podrías trabajar en proyectos que sean interesantes para Latinoamérica, para Chile, qué sé yo, depende de lo que haces. Porque hoy la red se ofrece para acercar territorio, ya no es tan importante dónde estás y dónde estoy yo, porque hay cosas que se pueden uniformar perfectamente en la red, y un poco esas barreras se liman hasta casi hacerlas desaparecer. Me da lo mismo dónde estás. Si eso me gusta, que estés en Tokio, o en frente de la puerta de mi casa, no es valor agregado que estés en frente de la puerta de mi casa. A veces sí, a veces no. A veces es más la oferta que tienes para hacer, el servicio que ofreces, no tanto dónde estás físicamente, ¿vale? ¿Ok? Bueno, chicos, más o menos este era un poco el tema de hoy, espero que les haya gustado. Analia, completa el form y después nos conocemos, y vamos conectando y algo, a ver en qué te podemos ayudar, ¿vale? que en esto tenemos un discreto saber hacer. En esto dominamos. Así que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, bien, y si no, quedamos para el próximo jueves. El próximo jueves... El próximo jueves no, porque tengo... Sí, en realidad vos sí vas a estar. Yo voy a estar, yo voy a estar, pero bueno, damos un webinar con Rix y con Sofía para un evento que haremos físicamente en Barcelona el 3 de junio, donde las personas que quieran llegar a Barcelona pueden asistir a un entrenamiento en vivo de 8 horas, muy práctico, para que uno salga con un negocio caminando. Así que, el próximo jueves damos este webinar, Sofía, Rix y yo, y va a estar atado un poco a la pasión, por lo que a uno le gusta hacer, a lo que prueba pasión como trabajo, la marca personal y las ventas, que son las tres grandes patas que tiene para mí cualquier negocio exitoso en red. Así que, L, dejamos a L que cierre la sala. Cris, despedite, y dejamos a Elenka que vaya, que cierre hoy la sala. Por mi parte, gracias a las personas que asistieron, gracias a Analia por participar, por hacer preguntas, eso es lo que nos ha gustado en un webinar, que hagan preguntas, que hagan experiencias. Esa es la función de lo que hacemos en los webinars, poder interactuar y encontrar soluciones en conjunto. Sí, 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 realmente. Y sinergias, sobre todo sinergias, porque de una cosa nunca se sabe que se termina así. Exactamente. Nada, gracias a todos, gracias a todos por participar. Acá en la sala está Albert Nadal y... Albert, abrazo. Albert, saludos. Bueno, los esperamos, el próximo jueves va a estar Guillermo Sofía y Rixion. El otro lo va a dar Elenka. Sí. Así que, tenés dos semanitas, Elenka. Tengo dos semanas para preparar algo. Un buen tema. Y bueno, a los que están del otro lado del charco que terminen bien el jueves. Acá... Y bueno, todo a tuyo, Elenka. Pues nada, yo también daros las gracias por haber estado aquí, en la sala, por los que nos veis o escucháis en Facebook. Y... sí, yo también os animaría mucho también a a que hicieseis más más preguntas, dudas, comentarios, porque como bien ha dicho Gui y Cristian, esto nos sirve para interactuar, ¿no? Y... y son es, no sé, a mí me gusta mucho interactuar y son cosas que igual no... no tienes mucha... en principio mucha idea o no se te ocurre decir algo y precisamente con una... con una pregunta o con un comentario pues te surges aire y se puede seguir comentando y... y... y como he dicho Gui, pues la inter... e interactuar y la red está para eso y a mí, bueno, os animo a que lo hagáis, ¿eh? Vos dentro de 15 días y prepararé algo sabrosito para... para que como entienda, todavía no sé lo que es, pero será sorpresa y bueno, y nos vemos dentro de 15 días. Genial, genial. Que pasen una linda noche para los que están del otro lado del charco que aún no ha llegado la nochecita y para todos los europeos como el Albert Nadal que ya estamos más yendo para dormir que para otra cosa. les deseo muy buenas noches y que terminen bien el día. Muchas gracias por asistir y nos vemos en un próximo webinar. Buenas noches a todos, chicos. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Stop, record.